vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk mirad lo que me acaba de llegar un tesoro literalmente un tesoro muchas gracias a wizards of the coast y a magic españa por haberme enviado este producto que podemos ver aquí que parece una maravilla viene una caja súper buena que luego sirve muy bien para guardar las cartas y bueno lo que vamos a hacer en este vídeo es vamos a abrir todo este material vamos a ver qué es lo que nos sale a ver si tenemos suerte dejar por aquí arriba el listado de precios de las cartas más caras en magic card market de esta colección y vamos a ver si en esta apertura nos sale algo de lo que de lo que vale más o cositas interesantes o curiosas lo que sea luego las pondré a la venta en card market de acuerdo a un precio de lo así más razonable posible y sabéis que podéis comprarlas ahí en mí en mi en mi tienda o en cualquier otra tienda en las que queráis hay muchísimas tiendas muchas más bueno realmente es una compra venta entre particular lo que ocurre en card market no si no estáis registrados en card market y os registráis pues utilizad el código de referido magic blog tk a mí me echáis una mano enorme y a vosotros nos va a costar absolutamente nada así que bueno vamos a ver primero qué es lo que contiene la caja vale porque la caja primero contiene un montón de doblones de oro como podéis ver aquí que son totalmente auténticos totalmente reales extraídos de galeones españoles hundidos en el mar atlántico o sea que empezamos bien empezamos bien muchas gracias with us of the coast ya ha hecho esas prospecciones subacuáticas en busca de estos doblones de oro y lo primero que vemos que sale por aquí es ni más ni menos que un mazo de commander obviamente este mazo reconstruido de commander de las cavernas pérdidas de xalan no lo voy a abrir varios a lo voy a dejar sellado y lo pondré a la venta tal cual está en concreto el que me han enviado es el de ritos de sangre el blanco negro vale pues bastante guay porque seguramente vaya de vampiros de tema de sacrificio de hecho subido un vídeo al canal y si no lo subido aún lo voy a subir mañana o pasado no estoy seguro porque no son muy en orden de los vídeos que tengo publicados últimamente que voy a publicar pero blanco negro de vampiros y sacrifice en el canal si no está va a estarlo pronto me llega también una pena el pack de presentación qué pena porque en la presentación ya pasó de la colección así que ahora mismo podría hombre podría jugarlo con amigos o hacernos una presentación entre amiguetes y tal pero como sé que no lo voy a hacer voy a abrirlo también porque contiene seis sobres y además una carta promocional de la presentación de la nueva colección vale seguimos como podéis ver aquí me ha entrado un montón de monedas de doblones de oro yo creo que valen mucho más los doblones de oro que las cartas pero bueno los voy a ir dejando por aquí vale y que viene por aquí bueno por supuesto viene también un mineral que no sé una joya tallada no sé exactamente qué puede ser esto yo diría así tirándome un poco un poco así a la piscina no sé muy bien no sé muy bien qué mineral podría tener esta coloración tan llamativa y tan espectacular pues pues bueno la vamos a dejar ahí como quizás es una especie de topacio anaranjado podría ser con algún tipo de variación bueno no sé topacio suele ser más amarillo es que con ese color tan tan brillante fijaos que joya esto va a haber que llevarlo a un especialista sigo sacando monedas de oro y aquí vienen los sobres sueltos que nos vienen ni más ni menos que seis sobres de draft de hecho con seis sobres de draft que vienen aquí sueltos más los de la más los del pack de presentación la verdad es que son 10 son 12 y con 12 sobres pues podría hacer un par de barajas selladas con un amigo o podríamos hacer un draft de cuatro personas y luego además vienen otros cinco sobres adicionales de edición que son los sobres estos de 12 cartas que pueden contener múltiples raras porque bueno un hueco está dedicado a tierra otro hueco está dedicado a carta con alta con arte alternativo etcétera 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 bien voy a que tengo la caja de en medio pum y lo que vamos a hacer es abrir estos sobres vamos a ver qué es lo que nos sale vamos a comenzar con los cinco sobres de edición y luego ya vamos a los sobres de draft normal estos son los sobres de 15 cartas normales típicos de toda la vida y bueno vamos a hablar un poquito también de la colección de ixalan por cierto voy a abrir rápido valios a las comunes y las poco comunes las podemos pasar más o menos de una forma de una forma rápida verdad porque no tienen no tienen demasiado demasiado interés o demasiado valor si veo alguna foil rara o lo que sea por cierto estos sobres de edición tienen un hueco para una fue y esa fue pues puede ser rara puede ser mítica o puede ser también una común o una poco común y esto hace que estos sobres al final contengan un montón de valor y de interés no bien vamos a acercar un poquito la cámara a ver si conseguimos que se vea todo un poquito mejor ahí estamos mucho mejor ahora el botón de enfocar a esta bien está esta cámara que la compra específicamente para este tipo de cosas hay que aprovechar la verdad y bueno que tenemos el y alan grant bueno el y alan bueno el y como se va a ver y de apellido no me acuerdo alan si se me acordó dejaba alan grant de apellido bueno pues primera rara que es de las de de las de parque jurásico y luego unos ritos de crecimiento del limón otra carta también bastante bastante decente la foil es una sierpe crestada de las cavernas que no es una carta muy jugable y luego con la típica carta de publicidad por cierto en los envíos si me compréis cartas pues yo intentaré yo intentaré enviar siempre productos sellado esa productos ya juegue que tontería cabe decir cartas las cartas fue hilo las cartas así buenas que no ponga a la venta porque seguramente toda esta carta a estas cartas comunes poco comunes no las voy a poner a la venta entonces normalmente con los envíos siempre envío de regalo pues alguna fue hilo alguna carta antigua o algo por el estilo lo que lo que pueda vamos básicamente no así que bueno comenzamos bien con doble rara en este sobre el y ya no sé cuánto vale y de hecho buscarlo sería un pequeño un pequeño problema vamos a vamos a vamos a hacerlo así vale aquí la tenemos por fin el y alan paleontologist para paleontólogos como podemos ver aquí pero no tiene mucho valor pero mira tampoco tampoco me voy a quejar menos a una piedra vamos a continuar voy a dejar esto ordenado por las máscaras que tenemos ahí ya ordenado entonces la por las máscaras ya sabéis que la carta más cara es caverna de ánimas cavern of souls y bueno venga vamos a que me entretenido mucho con este con esta primera parte vamos a continuar abriendo sobres rápidamente sobres de edición me entretenía aunque no había visto porque esto lo cortaré y lo editaré para que no quede tan guarro pero no encontraba las cartas no encontraba la edición no encontraba a el y alan paleontólogos así que bueno ya sabéis mira primer hueco en estos sobres de edición es de tierra luego viene una serie de comunes y poco comunes luego viene un hueco dedicado a carta de diseño alternativo ya lo sea como sea y luego una file aunque no encuentro la carta de diseño alternativo parece que en este sobre no hay por algún motivo no sé si es que a lo mejor es otro tipo de carta no tiene por qué sobre el diseño alternativo bueno que nos ha salido esta rara rompe cascarón de palani bueno pues una carta que creo que es decente que los mazos grull mid range o grull agro o grull ram de dinosaurios pues bueno la cabrán jugando carta que está bien y luego la fue el por nada otra común sin mucho valor el toque de tritón y el montoncito de cartas comunes que tampoco nos van a llevar muy lejos en la vida en la siguiente sobre vamos a ver qué sale por aquí y debajo del vídeo en la descripción por cierto os dejo el enlace para ir a card matter y si os registráis utilizar y utilizáis el código de magi biblioteca os lo agradeceré enormemente veis la carta de arte alternativo que os comentaba luego tenemos la rara esta rara es muy buena por cierto las cartas de arte alternativo y foils y todo eso generalmente os las envío de regalo y porque yo para qué las quiero y luego bueno como digo la rara esta es bastante buena esta carta se va a jugar bastante en mazos de tokens mazos rápidos de criaturas de sacrifice etcétera etcétera una carta muy buena y seguro que no vale nada de hecho cuánto vale la evangelista la podríamos bueno no está entre las más caras aquí en la primera página podemos ver las cartas de dos euros para arriba así que ya sabemos que vale menos de dos euros la foil para vosotros y luego la típica tarjeta de publicidad o bueno con un minijuego apuesto está curioso al menos aporta algo aunque esos minijuegos los podrían publicar en su web y no ocupar un hueco de una carta en un sobre ya lo digo siempre que ojalá todas las cartas que vienen un sobre pues en cartas que sirven para algo no no que venga publicidad o cosas del estilo vale vamos a ver veis esta es la carta de arte alternativo que viene que es el fauces pavorosas tiembla tierra que por cierto se está jugando los mazos de rampeo estos de dinosaurios aunque no es nada del otro mundo e inti inti se está empezando a jugar más y cada vez más en mazos de humanos en estándar además de los mazos rojos agresivos etcétera etcétera y pues nada otra otra foil normalita para vosotros y una carta de la lista el dormen grant de odisea odisea que es del año 2001 no creo que es del año 2001 o 2002 2002 puede ser por uno 1 1 1 que cruza montañas los tiempos han cambiado verdad ya no son como antes vale la voy a dejar por aquí la carta de la lista que pueda salir la lista es esa es un conjunto de no sé son como unas más de mil cartas revisiones de cartas antiguas que salen estos sobres de edición y en otros sobres de coleccionista también de magic y que bueno son simplemente ediciones de cartas antiguas pues que se supone que hacen falta para algo aunque bueno no hace mucha falta verdad y un filón prometedor foil pues mira esta va a ir para para las que envío de regalo cuando me compréis cosas vamos a ver qué es lo que viene por aquí veis aquí en este sobre por ejemplo en cambio donde iría el hueco de la carta de arte alternativa bueno diseño alternativo y tal no viene viene una carta poco común normal y corriente luego una rara la virgadora de vera cometa no es mala esta carta se está viendo algo de juego otra común foil oye no me están saliendo no me están saliendo muy bien los sobres no me voy a hacer millonario así vale de momento primera valoración de los sobres pues un par de euros hemos visto no esto creo que vale unos 30 céntimos un par de euritos esta carta es bueno este no sé cuánto vale menos de dos euros bueno no llega dos euros ninguna realmente 30 céntimos o 50 o lo que sea y un par de euros creo que valen los ritos de crecimiento de idlimoc si no me equivoco y aquí está precisamente además ahí la podemos ver a partir de 2 90 pues no está tan mal es una carta buena se jugó mucho en su momento en estándar y es posible que se vuelva a jugar vamos a por los seis sobres de drap que tenía por aquí aparte no me quiero enrollar demasiado pero quiero que nos salga esa caverna de ánimas esos 30 euritos me vendrían fresquísimos vale aquí está la caverna de ánimas y si no pues el ahí va este ha subido a 16 a las ha encarecido muchísimo pues yo no sé si lo puse a uno a 5 o 6 euros supongo que lo vendí lógicamente si está el mínimo el más barato a 16 madre mía pues como ha subido esa carta era obvio que esa carta iba a subir vale estamos en los sobres tradicionales de que vienen creo que son 10 u 11 comunes y poco comunes no miento el 10 11 comunes tres poco comunes y luego pues la la rara vale ha parecido famélico tampoco es que sea muy buena supongo y rara foil que bueno a veces viene una fue en estos sobres y esa fue puede ser rara puede ser común puede ser mítica puede ser lo que sea pues a la calpacal este foil bastante guay que es carta normal y luego una tierra básica y publicidad no como os decía que viene publicidad en estos sobres que no me hace mucha gracia pero bueno doble rara en el primer sobre de grab siendo una de ellas hoy además así que podemos estar bastante bastante conocidos con ese sobrecito vamos a ver que viene en el siguiente que tenemos por aquí para todas las comunes y poco comunes que no tienen ningún valor de hecho en carmark yo no voy a perder el tiempo en ponerlas a la venta y enviarlas y todo eso nunca lo hago porque en carmark que las podéis encontrar a dos céntimos cada una de ellas todas cualquier común o cualquier poco común y las podéis comprar ahí a porrillo ahí en carmark fácilmente y simplemente por el mal hecho de perder el tiempo en la gestión en buscarlas poner yo no lo hago lo siento solamente me dedico a las raras y las míticas y ya está o si alguna tiene mucho valor y no es rara o mítica también vale pues evangelista sanguínea segunda que nos sale una buena carta lo que pasa es que no vale mucho pero es buena y luego pues un parte que el hueco de la foil o es hueco de tierra no que a veces es tierra a veces es foil no sé no sé por qué pero antes salió una rara fue tampoco me voy a quejar demasiado verdad no estamos quejándonos por tonterías vamos a ver continuemos que tenemos por aquí vale vamos a ver dame una caverna de ánimas y yo ya seré feliz vale que no sale aquí otra virladora de veracometa de éstas que pasa en wizards of the coast me enviáis los sobres repes segunda rara repetida que nos aparece en nada en 10 sobres a veces pasa esa es se llama suerte se llama azar varianza son cosas que pasan o pasas que cosas lo que queráis no tienen por qué o sea no hay una regla escrita que dice que es imposible que te salgan dos raras seguidas iguales a veces dices uy es raro estos dos sobres se parecen muchísimo a veces pasa pero bueno tampoco tampoco dejan de ser a veces casualidades simplemente o o sí puede que haya algún fallo en la impresión o alguna cosa que haga que salgan por duplicado vale nos sale trono de la capitana siniestra de rara y luego pues el hueco que parece ser que siempre es una tierra salvo que a veces pues puede ser una foil como hemos visto antes bien venga quinto sobre de draft que abrimos de este de este conjunto de cartas por cierto estaba pensando y si os envío con los envíos las monedas es lo que pasa es que a ver no sé esta es de carta de data alternativo verdad es la segunda que sale también voy a poner aquí con las que os voy a enviar de regalo tenemos por aquí peregrinaje de raíz profunda no me voy a hacer rico con esto tampoco bueno es una rara que la vamos a hacer y ahí está pero que digo las monedas estas de que enviaban de regalo con la caja que son doblones de oro no sé si os enviaros los los puedo enviar verdad no creo que pase nada por enviar es un sobre lo que pasa es que yo creo que está prohibido enviar comida y vale vamos a ser voy a ser sincero no son monedas de oro no son doblones de oro son monedas de chocolate las voy a enviar espero que no me las paren en correos por ser comida creo que no se puede enviar comida y además son de aluminio no sé si a lo mejor no se pueden enviar metales en bueno si se pueden enviar grapas supongo en un papel uy qué susto siempre que veo ya me pasó en la otra apertura siempre que ves una tierra de esta colección así con el marco dorado piensas pum caverna de ánimas no se parecen algo el dibujo bueno si lo miras así ya sé que no se ve entera en la imagen que tenéis aquí encima pero si lo ves así rápido de refilar si se pueden confundir o sea mi confusión no ha sido no ha sido tan extraña de verdad una foil venga papá para vosotros y luego pues una ficha de mapa una llanura el taco gordo este el de las comunes y las poco comunes todo esto lo que yo hago es lo guardo en una caja y fuera tengo millones de cartas millones literalmente de cartas magic acumuladas de años y años en cajas y cajas y cajas pero porque no tiene ningún tipo de valor económico vamos a abrir el pack de presentación dado que ya no a estas alturas ya no voy a jugar la ya no voy a jugar la presentación obviamente podría hacerlo con amigos podría hacerlo con amigos a organizar un día una quedada vale viene una la verdad que están súper guay las que quizás todo ya hace bastantes años que lo hacen vienen con un dadito lo cual también se agradece gusta más para la presentación viene bien porque ciertas cosas que hay que hacer condado por ejemplo quien sale quien no sale algunas cartas utilizan dado y a ver que no me deje nada por aquí a bueno por cierto lo que sí que viene es una carta promocional con un código de seis sobres de la conexión en principio o al menos así era antes yo no sé si esto sigue viniendo como podéis ver lleva un tiempo así si está este sobre de aquí este sobrecito de aquí si se ve el código o algo de la presentación el código de los seis sobres no intentéis meterme en magic arena porque ya lo habré gastado yo antes que vosotros muchas veces me lo enviáis vosotros muchas gracias porque os sobra vale alguien que juega dos presentaciones como solamente puedes canjear uno de ellos viene un código si esta carta de aquí vale creo que se había quedado congelada la imagen de la izquierda verdad así que bueno este es el contenido de del sobre que venía en el pack de presentación que vienen los seis sobres de draft habituales para poder jugar un mazo cerrado o baraja sellada como la queréis llamar luego una carta en el sobre viene una carta promo en este caso carnosaurio bramador una carta que es bastante interesante y está siendo bastante bastante perseguida y buscada por la gente el el sobre con el código que vendrá por aquí detrás voy a mirar si aquí tengo mi código que no lo vais a ver pero si lo hubieseis visto tampoco lo intentéis canjear porque ya digo lo voy a canjear yo antes así que ahí ahora lo canjear ahora lo cambia lo cambiaré por seis sobres en magic arena y bueno esto que viene a veces que son los contadores no contadores más uno más uno de consumación de aturdimiento etcétera etcétera que bueno no tienen valor así que bueno no está mal no sé qué cartas raras promocionales hay suele haber varias a lo mejor una por cada color 5 a lo mejor puede haber no sé el caso es que están bien y vamos a abrir los últimos sobres de esta apertura con la cual ya terminaríamos ya veréis si por ejemplo de las monedas esas doblantes de oro si os lo envío no lo envío porque creo que puede ser un poco mala idea primero porque es comida uy he visto una rara con el borde doradito solamente el lado de este dicho vaya la caverna de ánimas nos formamos a nimpakal esta carta se está empezando a jugar en mazos de humanos y de soldados mazo de humano con rojo mazo de humanos con soldado lo estoy empezando a ver no es mala esta carta a una fue para vosotros vale bien vale esta apertura no está siendo nada del otro mundo no hemos abierto ninguna carta así que supere los 5 euros creo ni siquiera que supere los 5 euros pero aún estamos a tiempo quedan 5 sobres comunes y poco comunes como digo tengo cada vez que veo una tierra y ya pienso que es la caverna de ánimas no vamos a tener la suerte de abrir una caverna de ánimas en estos vídeos no vale mítica de no sabía que podían salir estas cartas con el diseño alternativo el dracosaurio a caparagüesos es una carta que no está mal del todo no me disgusta haberme la abierta pensaba que salían haberme la abierta pensaba que solamente salían en sobres de edición o en sobres de coleccionista cosas del estilo bueno pues no está mal una mítica vale nos hemos abierto una mítica no sé cuánto a cuánto está el dracosaurio a caparagüesos esta es la versión alternativa y siempre valen un poquito más esas versiones alternativas bueno venga va nos quedan cuatro sobres este y otros tres más vale comunes poco comunes rara eco de las profundidades seguimos sin pegar aquí el pelotazo todavía una casi cabeza ni más que no lo es y luego una carta de ficha para simbolizar cualquier cosa que quieras poner ahí pues a veces salen buenas aperturas a veces no salen tan buenas la gente está diciendo que la colección no es muy buena que las cartas no tienen mucho valor sin embargo por otro lado estoy oyendo lo contrario estoy oyendo gente que dice que la la colección se está vendiendo muy bien que las pequeñas joyitas que tiene están funcionando muy bien y están empezando a subir de precio como por ejemplo esta tisana state binder que digo el otro día yo creo que vendí una a 5 o 6 euros y ahora pone aquí que el mínimo es 16 o sea que el precio se ha disparado realmente pues parece que si no parece que sí y de hecho una carta que podría haber bajado bastante su valor como es la caverna de ánimas que es una redicción está manteniéndose en torno a 30 euros por cierto el precio más bajo que veis aquí desde tal suele ser un vendedor que tiene una copia que a lo mejor no está en perfecto estado o que es un nuevo vendedor y la vende más barato para intentar hacerse hueco en car market y ese tipo de cosas que tiene la gracia sin nombre que creo que está jugando en el mazo de tritones ojito al mazo de tritones a ver si lo subo al canal cuando se publique este vídeo creo que no lo he subido todavía el mazo de tritones una visita foil está la voy a poner en venta porque no tampoco vale mucho 30 o 40 céntimos la podrí os la regalo venga va para vosotros a quien le caiga le cayó la isla normalmente las tiras básicas foil que suelen salir en estas colecciones aunque tengan diseño alternativo y sean así un poquito especiales las suelo enviar de regalo la abre creo que valen 30 40 50 céntimos quizás la isla me va para vosotros a quien le caiga pues le cayó a ver quién tiene la suerte de llevársela venga va últimos sobres ya un chenbang no sé qué el acechador de las estalatitas no es una gran carta pero no es mala del todo está jugándose algo y nada venga último sobre aquí aquí está la caverna de ánimas en este sobre que está está relegado a ser el último por casualidad y por azar pero es el que contiene la caverna de ánimas el último sobre de la apertura vamos allá vamos 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 no por la rara es un despertar de abuelo pues nada no me voy súper contento la verdad no ha sido la mejor apertura bueno estos estos vídeos de aperturas y tal de vez en cuando los iré haciendo aquí en el canal vale según vaya teniendo un poquito de material llevo muchos años ya a ver llevo muchísimos años os voy a comentar lo comentaros llevo muchísimos años dedicándome a en general como jugador pero luego también a nivel profesional empecé a jugar pues en el año a finales del 96 creo que fue sí a finales del 96 creo que había salido espejismo o algo por el estilo una colección de esas o había salido quizás ya vision se estaba a punto de salir lo diré estoy un poco espeso estaba a puntito de salir hoy no me sale el nombre bueno tempest salía ya en septiembre del 97 y justo antes que había salido viento ligero de weatherlight no me salía por esas épocas no vision se espejismo como tú empiezas a jugar algo nuevo no te enteras de nada pues no me recuerdo muy bien si ya habían salido si no han salido y no recuerdo con exactitud y y luego ya con el paso de los años yo me voy a estar magic haciendo pues un poco de todo lógicamente como jugador pues compras y vendes cartas y al final acumulas miles de cartas y de todo tipo y al final dejas el juego durante unos años me ha ocurrido varias veces que lo he dejado durante unos años vendes todo luego lo tienes que volver a comprar eso lo he hecho en varias ocasiones pero también ha habido épocas en las que bueno pues he tenido tiendas en magic online por ejemplo que es la antigua plataforma digital de magic que aún sigue existiendo en la cual se podían comprar y vender las cartas digitales pues tenía tiendas y me he dedicado a magic durante durante mucho tiempo ya no solamente como jugador sino también como comprador y vendedor un poquito así medio profesionalizado y luego incluso también ahora ya como creador de contenido muy recientemente no y es un poco lo que estáis viendo y ya vaya un tiempo también pensando en un car market yo siempre tenido tienda y de hecho si lo veréis creo que tengo bastantes ventas en car market pues a lo mejor tengo dos mil ventas vale vendió bastantes cartas en car market que son dos mil dices pues para ser una tienda profesional es poco sí claro pero es que no es una tienda profesional yo he vendido de vez en cuando y alguna vez que he tenido algo de producto pues lo he ido vendiendo por aquí y llevo un tiempo dando vueltas a ver si hiciese una tienda digital directamente para vender las cartas para tener todo es imposible tener todo y no me voy a meter en ese jaleo pero lo que sí voy a ir haciendo es todo el producto que me llegue ya sea por promociones que envía wizards of the coast vuelvo a repetir muchas gracias a magic españa por enviarme este producto o si yo compro una caja como el otro día compré una caja aparte de sobres de de colección para abrirla aquí en un vídeo y ponerse a la venta y bueno recuperar el gasto no bueno pues iré vendiéndolas pero quizás si veo buena respuesta por vuestra parte os gustan los los box opening que abra sobres que veamos las cartas que van saliendo y que hagamos un poquito también de finanzas no me gusta mucho el tema dinero 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 de magic no pero a ver es innegable que es un juego que es caro en el cual hay que invertir mucho dinero y que hay que recuperar el dinero que se invierte en la medida de lo posible no sin estar sin convertirse en un usurero o sin convertirse en una persona que sólo piensa en el dinero pero al menos no arruinar tu economía personal no pues bueno si veo que esto gusta que las compras y ventas que hago en karma que funcionen eso quizás lo voy ampliando poquito a poco ya digo que no voy no aspiro a tener 100 copias de cada rara o algo por el estilo de todas las colecciones que vayan saliendo ni nada por ni nada parecido pero lo que sí bueno pues seguir teniendo productos regularmente poniendo las cartas ya sabéis no os voy a poner caras ni nada por el estilo pondría pues a un precio de los más baratos que haya para quitarme las de encima y recuperar el gasto si hago gasto a recuperarlo y si me envían el producto pues bueno estos poquitos euros que me ha enviado wizards pues convertirlos en dinero que ya veis que no va a ser mucho pero es un detalle que se agradece un montón porque esta vez no ha sido mucho pero en otras ocasiones si ha sido mucho unas veces sale más una vez es lo que tiene magic es aleatorio y es lo que mola también de los sobres no ver que sale como digo no me quiero focalizar demasiado en el tema económico pero obviamente si no tienes un poco en la cabeza la economía te vas a la ruina no a nivel personal así que bueno espero que el vídeo os haya gustado que habrá más de estos si veo buena respuesta esos me gusta esos comentarios debajo del vídeo las compras y las ventas que hagan car market todo lo que sea y bueno voy a avisar aquí una cosa sabéis una cosa tengo un problema no juego magic físico y para hacer los envíos se suelen hacer en fundas viejas valen fundas viejas que es que casi no tengo se me han gastado os lo juro he comprado un par de packs de fundas pero pero las fundas nuevas son caras entre comillas si son solamente para nuevas para enviar las cartas entonces qué es lo que hace la gente la gente juega con las cartas esto es una funda vieja esta funda tendrá y no exagero 15 años por lo menos estaba por ahí en un mazo viejo que tenía de cartas y la he sacado de sacado las cartas para tener fundas porque me he quedado sin fundas para enviar entonces si alguno de vosotros os envío os hago un envío vale porque me compráis cartas y por lo que sea sois muy generosos y amables y me queréis enviar fundas viejas que vais a tirar a la basura porque la de fundas viejas que he tirado a la basura en su día yo he tirado toneladas de fundas y seguro que vosotros también y os sobran fundas y las vas a tirar a la basura en vuestra casa y dado que os he hecho el envío me queréis devolver un pequeño favor y enviarme unas fundas viejas a mi casa para que yo pueda enviar las cartas es que se me han acabado y ya sé que podría ir a tienda y pagarlas pero me da mucha rabia pagar 6 7 8 o 10 euros por un pack de fundas nuevas para enviarlas nuevas no es que la costumbre es enviar las fundas viejas que vas a tirar lo que te sobran lo que sea tengo por aquí y me quedan poquísimas se me están gastando bueno lo dejo ahí no no quiero mendigar iris que cutre eres ya sí pero es que si las cartas valen 2 céntimos 10 céntimos 20 céntimos y cada funda de esas vale 7 céntimos más yo qué sé son chorradas mías bueno no he dicho nada porque he dicho todo esto no lo sé me las compraré yo no os preocupéis pero bueno si alguien quiere enviar unas fundas viejas que va a tirar la basura y darte ilusión a mí me da ilusión también recibirlas y os lo agradecer enormemente que cutre soy dios mío es por mantener los márgenes de beneficio al menos por no perder demasiado dinero cuando cuando hago estas cosas bueno nada más espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente hasta luego